en este vídeo vamos a fumar joya capper un pulazo que es una auténtica joya bienvenidos a cigar especial y soy carmelo endolf asesor de cigarros puros de pipas y licores de gran calidad y yo soy quique endolf director creativo de cigar specialist y qué alegría aquí que no qué ganas teníamos de traer esta gran marca a nuestro canal joya de nicaragua una de las fábricas yo creo primeras verdad aquí que de nicaragua muy muy emblemática con unos súper tabacos alucinantes que ya habíamos probado alguna vez y que por fin pues ya vamos a degustarlos en hoy como toca además con un grande no sin duda el joya capper consul que tenía unas dimensiones de cuatro pulgadas y media por 52 de cepo un poquito más grueso que un robusto y más y un poquito más largo son medidas diferentes nicaragua con cuba con siempre comentamos un poco lo mismo no y bueno la la verdad que la capa se ve robusta muy bien sobre todo para que no sea esa capa frágil no que se puede romper la verdad que el color así un poco maduro te da muchísimas ganas de fumarlo además con el contraste de esta anilla que también tiene una curiosidad capper bueno cobre en español mucha gente confunde esta anilla que a simple vista piensas que es como la pelota de golf pero en realidad si te paras un poco a pensar el tema del cobre pues estos agujeritos por decirlo de alguna manera estos bollos en realidad son pues lo que los batidores de cobre hacen cuando van a malear un poco lo que es el metal pues es por eso que se llama cobre y es por eso que tiene esta forma el puro y tiene las dos marcas de al lado de cobre preciosas he hecho además 100% con tabacos de nicaragua y bueno ya sabéis que los tabacos de nicaragua es raro encontrar un tabaco que sea suave así que este es de fortaleza media a fuerte y bueno pues seguro que nos satisfará ese placer de fumar este tabacazo totalmente y bueno ya por comentar joya de nicaragua es la empresa en nicaragua más grande de puros que más puros produce realmente plasencia es la que más produce del mundo porque también cuenta con fábricas fuera de nicaragua en otro en otras regiones pero en lo que es nicaragua la verdad que tiene una potencia gigante y oye primera cata en el canal a ver qué tal resulta este puro por seguro que estará buenísimo porque como huele y la pinta que tiene me emociona totalmente menudo sitio más maravilloso que tiene esta gran ciudad que san sebastián es el antiguo camino al monte y geldo que arriba tiene un parque de atracciones aunque es pequeñito pero fijaros la vista podemos ver las tres playas más famosas la concha bueno la la isla santa clara estamos en un sitio súper emblemático disfrutando de la montaña de ese cantábrico puro o sea excepcional qué ganas de traer este purazo al canal la verdad que estábamos deseando ya hace mucho tiempo de probar joya de nicaragua y pedazo vitola qué bonito el puro qué olor tiene encima con estas vistas va a ser espectacular me da sensaciones a mí como menos potente que el típico nicaragua y del inicio de acuerdos inicios que a veces es guasabi es como que entra como mucho más domadito no te parece totalmente además estábamos comentando que que de primeras nos había resultado como un pelín cargado y nos estaba costando un poquito tirar pero nada que no fuera agradable o sea bastante agradable y gracias a eso también pues hemos sentido pues una entrada de fumada bastante más más ligera no un poco más más domada no hay entre que como que va a venir la estampida pero no pasa y pasando de uno en uno si la verdad que ha sido muy agradable y ahora pues lo que comentabas no esas notas de como de frutos secos esos avellanas y una cosa que hemos comentado muy curiosa cuéntala sí bueno pues es verdad que dan sensaciones como bastante mineralizadas no como mucho mineral que podemos y podríamos llegar a rozar incluso el metal no hablando de con quique pues 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 el 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 cobre que hay dentro fue la próxima vez mejor quitarlo porque bueno es la broma no y entonces oye pero estás estamos detectando esas sensaciones minerales metálicas pues un poco diríamos para ser un ejemplo hablaríamos de rúcula no que podría ir más ese tema exacto dulce que mineral no que al final parece que es metal sí sí o sea al final para ver muchas veces en las notas no que se sacan a los puros basta con que alguien te diga algo para que a ti a tu mente no te la te sugestione un poco y estábamos justo comentando esa broma y resulta que que nada más pensar en el metal y nos ha venido que realmente sí que tiene ese toque al final es muy normal no que en las plantas en las hojas naturales aparezca eso sí y pues oye es bastante curioso no que no sepa y si curia metálico además una cosa importante o sea desde luego que cobre no lleva por favor ha sido una broma espero que no bueno sin más que era una broma no eso es hay otra cosa que no habíamos comentado que este puro de joya copper en teoría no iba a salir para españa ni para el mundo en lo estaban haciendo creo que para una web ya no recuerdo ni en el país pero era algo exclusivo un poco para ellos yo creo seguramente en eeuu o algo así y el distribuidor nacional pues vio un poco como como al final por instagram todo corre y vuela y dijo oye convenció de que trajeran esto y pues es un poco joya ya quitándolo de joya de nicaragua que han sacado como una línea pues sin el apellido no un poco más fresca pues un poco yo que sé pues parecido a sino que ha hecho davidoz sino así pues y además el nombre de joya pues es joya pues esto es una joya esto es lujo porque el mundo del tabaco de alta calidad es un mundo que roza prácticamente el lujo que que va de la mano de esos placeres que es un significado mayor que solamente lo que es el puro si no es todo lo que lleva todo el placer la elegancia la finura y joya pues era un hombre perfecto totalmente la verdad que un verdadero placer bueno que te está pareciendo este segundo tercio del joya capper pues la verdad es que muy refinado no muy ese dulzores de mantenidos esos especiados picantes muy muy sutiles no sé si estás conmigo pero igual este tiro ahí un poco más lentito que es un tiro como que funciona muy bien y que y que tiene muchísimos muchísimos seguidores porque no quieren que se fumase un puro de tanto dinero en un segundo y yo creo que la fumada es muchísimo más pausada se encuentras más armonía justo lo que has dicho antes de que no había entrado con esa por avión lo está haciendo durante todo el puro con esos sabores como esos matices endulzados con los especiados las maderitas ya no ya empezamos a encontrar aquí el cedro y muy muy cariñoso la verdad me parece que luego funciona tal cual estoy totalmente contigo yo creo que los puros se ven de fumar despacio y a veces recordarte a ti mismo que el propio puro te llega de un poquito más despacio porque no es como que te cuesta fumar lo que no no tira al revés es te puedes fumar el puro te da no te da esa sensación de ahogo que a veces algún puro que está mal torcido estás no sé intentando ahí fumarlo y no hay manera y a la vez no te da esa no te carga el paladar no te carga la boca no sientes esa potencia igual que a veces nicaragua incluso hasta los mejores puros hay momentos que dices ostras me carga no el ese sabor y yo creo que que este que este joya tiene esa ventaja si no no sé si será justo esta partida de puros serán todos de esta forma ojalá sean ojalá sean todos de esta forma y a ver si vosotros hais fumado alguna vez este puro o puros de esta casa que ya iremos fumando y trayendo más al canal porque tienen una variedad muy grande y no sé sería sería bueno de hecho yo a muchos puros de nicaragua que fumado ya les pondría un poco el tiro más apretadito que yo creo que les sentaría mucho mejor en el paladar es como coros de placer de música celestial el redondeo el sabor rico todo lo que envuelve esta fumada que cuando al final cuando tú más un puro normalmente lo que siempre buscas es encontrarse un paladar muy agradable un paladar armonioso y este puro lo está consiguiendo o sea es es que es tan cariñoso que merece la pena disfrutar de este trabajo y me está dando sensaciones quique como de joder es que lo tengo ahí es como almendra cruda o sea me da un sabor como de almendra cruda súper rico pero está buenísimo sí 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 la verdad que la cremosidad es como sí la verdad que sí estoy de acuerdo muchas veces no ese esa cremosidad un poco de lo que es la almendra no pero también él pues como de no sé de hoja verde no de tallo fresquito no digo verde en plan que no esté fermentado curado madurado ni nada de eso todo lo contrario de hecho este puro se ve que está bastante bastante acabado yo incluso no le no le daría ni añejamiento a este tipo de puros yo personalmente no necesita yo creo que no bueno siempre mejora seguro que mejoraría pero no no es como muchísimos puros que iría a este un añito dos de guarda le vendrían no esté realmente casi nada y si me recuerda pues un poco a la almendra cruda y también hay que comentar que en el primer tercio se nos ha olvidado decirlo nos venía un poco como un olor a incienso porque era un como especias pero no no especia como tal sino que era un olor muy peculiar y y si se acercaba un poco a lo que era el incienso de hecho has dicho dice joven es un nicaragua pero diferente verdad ya hemos hablado de que la como ya no sabía como sensaciones muy diferentes totalmente eso es muy diferente es muy agradable de hecho para la gente que le gusten los puros de intensidad media tampoco muy fuertes yo también lo recomendaría por todo lo que hemos dicho este puro que se puede fumar muy 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 bien muy ricamente que para ser un nicaragua realmente no tiene esos toques de nicaragua tan profundos están como realmente sentiles incluso a veces esos tabacos de nicaragua que tienen esa fuerza y ya conocemos no que a veces rozan esos detalles un poco amoniacales que están ahí porque es el tabaco incluso con grandes envejecimientos pero es que éste para nada me da esas sensaciones no 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 para nada ya veremos qué tal se comporta en el segundo en el tercer tercio ya hacia el final y veremos si realmente este es un puro de nicaragua muy diferente y eso en el tercer tercio creo que se se decidirá no se verá bueno estoy aquí me está un poco por dentro como flotando porque ahora está la cámara mirando y nosotros estamos viendo el mar y es que estamos como embogaos no es como dios mío es sitio más más increíble de hecho voy a voy a hacer una cosa dame tu móvil sólo para que veáis lo meteré en el vídeo si la verdad es que voy a poner lo que estamos viendo ahora mismo es verdad que la elección del sitio para fumarse un puro es importante si encima tenemos la suerte de encontrar estas vistas pues genial pero ya sabéis que siempre hay que estar en un sitio que estemos cómodos que no estemos molestando a nadie que también nos puede molestar y nos afecte pero sobre todo molestar nosotros porque cuando tú no molestas a nadie a la hora de fumar el puro verdad aquí que parece como que los más mucho más placido más a gusto que el que estás incómodo que echas el humo y alguien te está mirando y desjoder no lo disfrutas de la misma manera y encima con este gran paraje maravilloso pues estamos como ya empiezan los días de calor y que manga corta yo realmente estoy comodísimo que bien que ya se nos acerca nuestra famosa buena temporada del año para empezar a disfrutar de estos buenos tabacos en el aire o sea al aire libre no que guay no que pena no habernos traído una cervecita seguramente que pegaba fenomenal pero bueno aún así este puro estas vistas que más se puede pedir busca alguna hora un poco rara que igual no pase mucha gente y encontrarás buenos sitios para disfrutar de un puro y sentir de como dios me está dando pena que se termine pues si yo ya le he tenido que quitar la anilla porque se me estaba quedando un poco amarillenta y me estaba recordando a las pipas de espuma de mar verdad que con el humo bueno la verdad que ya estamos llegando al final de este puro sigue con ese ritmo pausado súper agradable las vistas bueno en mejorables además el precio que no hemos dicho nada pero seis euros y medio es un súper precio para un puro de esta categoría me parece a el precio es absolutamente baratísimo totalmente la verdad que es muy buen precio para el sabor que te aporta como como va de lenta la fumada hace que sea aún más vamos que merezca más la pena incluso el dinero no exacto que inviertes más minutos fumados y tiras muy a gusto estiras más el tiempo es verdad y bueno pues sí vamos a hablar un poco ya de lo que es definitivamente la conclusión del puro bueno pues una capa preciosa tabaco de nicaragua muy 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 refinado muy elegante con eso nos ha dejado un paladar maravilloso la estructura muy bien un poco lento bueno luego aquí que nos contará que la tenía un pequeño problema y ahí sigue con su pelea pero bueno son gajes del oficio y es lo normal que de estos tabacos que aportan esos sabores a las intensidades esos tabacos más gruesos que a veces cuesta un poco más quemar y bueno pues este tercer tercio sigue más de lo mismo yo creo que no sé ni se me está cargando me parece no estoy disfrutando igual igual como un segundo tercio prolongado verdad totalmente y bueno lo que estabas comentando es verdad que durante la fumada he tenido mis problemas porque algo le pasa a este puro a la hora de haberse torcido que me quema una forma muy regular y eso que aquí no hay viento y he estado peleando que si poniendo saliva en el lado en este lado reencendiendo que ahora me tocará reencender el otro lado que que pues que se queda más como más lenta la quemada y luego es verdad que la ceniza se ve ya se ve completamente desajustada y es porque habrá habido un pequeño problema a la hora de confeccionar el puro de elaborarlo pero bueno no me ha quitado más que un poco de gas y de sufrimiento hay un poquito pero no la que no le ha restado nada a este puro lo he disfrutado mucho y a mí como amante de las anillas de todo el marketing que envuelve un poco los puros ese detalle no del cobre de este puro me ha encantado sobre todo un poco esa ese misterio no de la anilla que parece una pelota de golf pero resulta que es más la forma del cobre que también nos recuerda pues un poco a esos vasos no de ese cóctel no que es moscow mole y bueno la verdad que ha sido un purazo y una gran satisfacción yo creo que le vamos a dar una buena nota que si quieres empezar a decir pues sí un poco la nota la verdad es que yo a este puro le voy a dar 84 puntos de nuestro canal de nuestra lista de catas porque realmente merece la pena el sabor que te deja en el paladar el precio tan barato que tiene que es un precio increíble es un además es un puro muy de moda ese robusto largo o sea estamos hablando de que tiene muy buena sintonía y es un buen tabaco es un gran tabaco pues mira yo le iba a dar un 82 un poco pues por el porque me ha salido un poco rana el quemado pero un 84 la verdad que creo que se ajusta más un poco a la realidad de que este puro pues te salga bien que supongo que será la inmensa mayoría de los puros así que yo lo dejaría en 84 creo que es una nota muy buena de hecho para lo que es este canal que solemos ser bastante un poco conservadores no a la hora de dar notas pero este es un puro que perfectamente podría estar costando ocho euros por lo que hay en el mercado incluso un poquito más porque hay puros de ocho euros que no me hacen disfrutar tanto como este estoy de acuerdo y bueno yo creo que un 84 para el joya cupper de nicaragua vamos no taza excelente ya casi estamos terminando esta maravillosa fumada de esta gran casa de joya de nicaragua que es una es una súper fábrica súper legendaria de las más antiguas sino la más antigua de nicaragua en la que teníamos muchísimas ganas de catar un puro de estos en el canal habíais hablado muchas veces de la joya la joya pues bueno ha sido un verdadero disfrute y bueno nos sentimos orgullosos y felices con el entorno con el puro con la compañía y con vosotros sea una genialidad momento perfecto que que yo las vistas los dos puros padre hijo disfrutando y ya dejo como siempre aquí que se despida eso es pensaba que ibas a decir así que aquí que yo me voy a dar un baño y te dejo aquí nada muchísimas gracias espero que os haya gustado esta cata cualquier cosa que queráis comentar sobre esta marca cualquier pregunta a otros puros que queráis que fumamos ponérnoslo en comentarios seguirnos en youtube en instagram y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego